Información que ustedes pueden encontrar en ámbito.com. Cierran la fábrica de llantas Mefro Wheels en Rosario y despiden a 170 trabajadores. Tras más de 40 días de conflicto, bueno, finalmente la fábrica de llantas de origen alemán, radicada en la ciudad de Rosario, cerró sus puertas, despidió a 170 trabajadores y dicen sus empleados que les ofrecen solamente el 60% de indemnización. Esta línea es Miguel Valentino, que es delegado de la empresa. Miguel, ¿cómo le va? Buen día, la saludamos. Bueno, cuéntanos, Miguel. Quiero aclarar una cosa. Todavía nosotros no hemos recibido el telegrama de despido ni nada. Lo único que tenemos es que después de una asamblea general, que se resolvió acá en la fábrica con los compañeros y la poderosa de la UOM, nos informaron lo que la empresa alemana quería dar, pero hasta el día de hoy no tenemos nada, no estamos trabajando porque no hay producción. Pero no hemos recibido el telegrama todavía. A ver, ¿ustedes cómo se enteran que la empresa cierra? Ustedes saben que no hay producción, pero no hay ningún telegrama, ninguna notificación oficial de que ustedes están despedidos. Exactamente. Lo único que nosotros sabemos es que el 28 de diciembre la empresa Mepro transfirió acciones a otra empresa y que no tenía intención de seguir trabajando acá. Después de mucha tratativa y de estar junto al ministro de Trabajo y de Producción de Santa Fe y la UOM, pudimos liberar una entrevista en Buenos Aires donde se resolvió que ellos no tenían intención de seguir. Y al poco tiempo, hace una semana atrás, nos dijeron que la fábrica no quería continuar. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene traer las ruedas de la otra empresa de Mepro de Alemania en vez de producir acá. ¿Será más barato importar que producir? Claro, ya que el gobierno no le pone una traga a las importaciones, a él se le conviene traer las ruedas y olvidarse de nosotros. Miguel, estamos viendo ahora en pantalla un tuit de la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde hace visible esta situación que ustedes están pasando hace 40 días y ahora particularmente. Y explica que es la única fábrica de llantas de acero en el país y habla del despido de 170 empleados puntualmente. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes al Ministerio de Trabajo, el reclamo, o cómo quieren aprovechar esta visibilidad ahora del conflicto para ver si hay una solución? En primer lugar, nosotros queremos que el gobierno de la República Argentina y a través de sus medios, ya sea el método de trabajo de la Nación o algo, buscar y mantener las fuentes de trabajo. Nosotros sabemos que somos la única fábrica en el país y que haciendo ciertos retoques, las terminales tienen que comprar acá. Pero eso imponen una traba de importación. O calcular que es algo ilógico que una fábrica acá cierre siendo la única en el país y que no tenga la respuesta ni del gobierno ni nada. No, es que te importen. Y que te cambien lo que produce acá por importar. Es una locura. Exactamente. A ellos les importa. A ellos les va a importar 5 horas de avancel. No sé cómo se les pongo, pero sin que acá... Claro, no pague impuesto. Por ejemplo, te doy. Si vos tenés que estar trabajando acá y a GM, que lo tenés a 10 minutos de donde está la fábrica, le podés llevar a la rueda. En Buenos Aires, cuando viene tu otro, y sin embargo la tienen que traer de otro lado, y me lo pude. Que no haga nada el gobierno. Y suministro o algo. Yo te puedo decir que ni siquiera nos han llamado. Ni siquiera el Ministro de la Nación nos llamó, nos convocó a ninguna audiencia a los delegados. No nos hizo nada. Simplemente nosotros tenemos el apoyo del gobierno de Santa Fe a través de los ministros de Trabajo y Producción, algunos concejales como el concejal justiciarista Toñoli y la BOM, a través de todo su gobierno, Antonio Rodomelo, Pablo Serra. Pero no tenemos respuesta nacional. Vos fijate que nosotros, por un lado, nos sentimos reconfortados que estos muchachos que iban a ser despedidos, y ustedes están suspendidos. Cosa que nosotros, ya un paso para ver si después se puede revertir la situación, cosa que nosotros no tenemos respuesta de nada. Sí, Valentino. ¿En algún momento el gobierno les propuso algún tipo de plan para recuperar la compañía, para que la compañía logre exportar, como había trascendido? La provincia, perdón, la Nación nunca vino. Nunca vino. La Nación nunca se presentó, nunca, nosotros, yo te digo más, hasta para ver una solución, tanto como varios familiares o compañeros de acá, han mandado cartas a la presidencia también, ya que no teníamos respuesta. Hemos tratado de hablar con los que estuvimos en el Ministerio de Trabajo, como ayer, mañana vamos a estar también en el Ministerio de Trabajo, pero no tenemos eco del gobierno. al no tener eco del gobierno es todo en balde, no sirve de nada porque el gobierno es que te tiene que ayudar, el gobierno es que te tiene que apretar para que una empresa sinvergüenza no haga el trabajo de vaciamiento de esta empresa y le traiga la misma rueda que en Metro de Alemania. Es una locura. Miguel Valentino, muchísimas gracias y ojalá esto se haga un puerto. Gracias.